Estamos haciendo el control de los vacunados. Por el momento estamos bajos en coberturas. Podemos decir que ya pasó un mes y apenas llegamos al 24%. También los adultos mayores que son 58 mil y tampoco están asistiendo. Entonces estamos viendo que no hay respuesta ante esta. Esta vacunita se va a vacunar hasta agosto. Son responsables de vacunación del PAI. Ellas están haciendo la actividad casa por casa, pero tampoco hay respuesta. Tal vez el día lunes se ha enfrentado que hay un mensaje donde dice que están yendo los vacunadores, pero no son vacunadores. En sí la vacuna no causa reacción. Es un leve dolor que produce esta vacuna en el sitio de la inyección, nada más. Pero no da fiebre. No da fiebre, no hay. Nosotros, todo el personal del programa se ha hecho vacunar y ninguno ha tenido una reacción fuerte. Invitamos a toda la población que asista a los servicios de salud. Continuamos con la vacunación en las personas mayores de 60 años y los niños menores de 2 años a partir de los 6 mil. Hay población que no está dentro de los beneficiados, pero está en contacto con la población, bueno, con diferentes tipos de población, ¿no? Claro. Lo que, por ejemplo, estamos viendo tal vez los periodistas. Y para evitar de que ellos siempre estén en contacto directo con el personal, también estamos viendo lo que es la parte legal, todo el personal de la fiscalía. Seguramente la población está esperando que nosotros lancemos una campaña de vacunación donde hacemos un recorrido casa por casa. Creo que está esperando eso, pero no se está dando ahora. Porque como es una vacunación regular, la población tiene que asistir al centro de salud. Tenemos el grupo de AR, que está haciendo la actividad de recorrido por el centro. Está programado. Esta semana les toca hacer todo lo que es Villavarroa. Porque si hacemos en la casa, puede tener alguna reacción, qué acciones tomamos, traslado, la movilidad y, bueno, retardamos mucho. Así es. Viviendo esa situación, rogamos a la población beneficiaria que acuda al centro de salud más próximo a su establecimiento de salud para que pueda recibir esta vacuna.